Recuerdo de una noche venturosa que vuelve mi alma a florecer Recuerdo que se fueron con del tiempo, presiento que revive otra vez Ningún que aquella noche tan lejana, en esta de mi amarga soledad La luna sobre el cielo azul te alumbra, como otra planta luna que yo nunca veré más Si quieres olvidarme déjame, dijiste la mañana que partí Tú sabes que te quiero y te quiero y tuyo es el cariño que te di Hasta te quise tanto como a ti, y amante te ofrecí mi corazón Yo sé que para siempre te he perdido mi alma ya que todo ha sido Solo una visión, así mi hermano yo vas a saber que yo compadecí a tu dolor Que cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorado de otro amor Comprendeceré por qué de mí perdí, comprendes que amargúdame a Dios Acaso con los años me has sorprendido, pero nunca yo Igual que aquella noche tan lejana, en esta de mi amarga soledad La luna sobre el cielo azul te alumbra, como otra planta luna que yo nunca veré más Si quieres olvidarme déjame, dijiste la mañana que partí Tú sabes que te quiero y te quiero y te quiero y te quiero y tuyo es el cariño que te di Hasta te quise tanto como a ti, y amante te ofrecí mi corazón Yo sé que para siempre te he perdido mi alma ya que todo ha sido Solo una visión, así mi hermano yo vas a saber que yo compadecí a tu dolor Que cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorado de otro amor Comprendeceré por qué de mí perdí, comprendes que amargúdame a Dios Acaso con los años me has sorprendido, pero nunca yo Acaso con los años me has sorprendido, pero nunca yo